La Fiesta Electrónica No es lo mismo que un negocio en Iquique donde la noche parte a las 10 Son las 7 y cuarto de la mañana y pasamos por el bar de Huito Su dueño hoy fue temprano a buscar la recaudación Y en la camioneta no lleva la java de cerveza, sino que es su moto Al parecer va a una de sus carreras La otra carrera, la política, la comenzó hace muchos años Como muestran sus propias publicaciones en redes sociales Sus fotos dan cuenta de cuando hizo campaña para ser jefe distrital de Renovación Nacional Junto a personajes de la farándula Su anterior campaña por ser concejal de la zona Y su trabajo como asesor del senador de su partido, Francisco Chaguán Además publica su credencial como cadete y cooperador Del Centro de Ex-Cadetes y Oficiales del Ejército Amigos de años con los que participan desfiles y almuerza cada viernes en diferentes restaurantes Y además practica sus gritos de campaña Un político de carrera Cabrón chico, yo soy de las motonetas A los 16 años fui campeón nacional Después fui campeón, fui piloto oficial de Yamaha Y hasta ahora que tengo 72 años Y estoy corriendo en esta ondita que me da mucha satisfacción Mi actividad es ser empresario Valparaíso, soy candidato a concejal de Valparaíso Voy a dejar mi tarjeta para que salga en televisión Soy el único corredor de moto, campeón nacional Que ostenta el título para ser concejal de Valparaíso Entonces me echan mi foto ahí Que ustedes la vean Dejamos al candidato por unos momentos Y volvemos a la plaza Para conversar con quien fuera autoridad Aquí hay unos vecinos que la verdad Las cosas que lo han pasado muy mal este último tiempo Producto de lo que pasa en esta plaza En las noches y sobre todo en las madrugadas Bueno, yo creo que si piden el poder Puede mandar a policías todos los días ¿Qué quiere? Los atrapan Son ciertas personas las que venden Me falta una neurona nomás Ahí funcionando, yo creo Lo que pasa es lo siguiente Pero mira, para que Tú vienes con topar o estrés Y tomas a las personas Acá transan, drogas, pastas, bases y todo ¿Cuáles creen ustedes la solución como vecinos? Primero, yo estoy al frente ¿En cuál? En Casa Verde Limón Y soy la que tiene que darle la cara A todos los tuvistas Porque dicen Esto no ocurre en ningún lugar del mundo ¿Por qué tú no llegas y haces cumplir la ley? Le digo Aquí tengo una Aquí la gente Las autoridades Son todos unos retrasados mentales Que no son capaces de hacer nada Perdóname Oye, así no No hables así Constatamos que funciona fuera de horario Con venta de alcohol Boletas ni hablar Y con un riesgo inminente Al mantenerse con las puertas cerradas Con candado todos los días Y un consumo permanente Sobre las bases Además, su dueño aspira A ser concejal de la comuna Puesto en el que tendría que fiscalizar Justamente este tipo de locales Por eso llegamos un temprano día domingo A su local Para mostrarle lo que registramos En su propio negocio La verdad ¿Se vende su cariño? No ¿Se vende su cariño? Cuéntenos ¿Eso es tener un imagen? ¿Se lo pueden mostrar? ¿Sí? ¿Se lo pueden mostrar? No, si no se vende Te equivoco Absolutamente ¿Le podemos mostrar el imagen? ¿Para qué? Pues si no Pueden poner el imagen Pero que yo No ¿Se lo nieve? ¿Absolutamente? ¿Sí? Yo tengo 35 años ¿Sí? ¿Ya? ¿Ahora? ¿No podemos mostrar el imagen? No, no ¿Se va el tipo? ¿Para qué me empezar a llamar? ¿Qué relación tiene No, no, si yo me convidía, señor. Eso me convidía. No, si no, pero si no se espera nada más. Oye, estaría presa hace rato. No, pero si no se espera nada más. No, no me muestre porque no me quiere. No, no, porque no me... No, no, porque no me... Bueno, y va a seguir la cuestión. Por eso, usted es candidato a los hijas, sí. ¿No puede tener el permiso de matente al cole? Don Luis Alberto, queríamos saber más detalles. Kieria se va, pese a que estaba esperando a su hija Carolina. Y por primera vez vemos esta reja abierta. La Marta, sorpresivamente, sale y no se invita más acá. ¿Pero la señora quiere hablar? No, no pasa nada. ¿Pero la Marta? ¿De nada? ¿De qué quiere hablar? No, pero no, ¿de la señora? Sí, sí, sí. Pero es la estúpida. ¿Se quiere? Pero no le... ¿Esto no va a hablar como funciona? ¿De 10? ¿Ya? ¿De 10? ¡Para afuera! ¡Para afuera! ¿Pero la Marta? ¿Se le hace una marca aquí hablar? ¿Para la Marta? ¿De qué habla ahí? ¿Qué habla ahí? ¿Qué habla ahí? ¡No! ¿De la Marta? ¡Pero sea para afuera, por favor! ¿Estamos en la calle? Venga, usted cliente acá... ¿Qué? ¿Es mi tío? ¿Mi tío? ¿Sí? No, 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 no. ¿Aquí no? ¿Aquí no? ¿Aquí no? ¿Aquí no? ¿Qué nos está haciendo pasar? ¿Qué te lo hace? ¿Aquí no? ¿Qué te lo hace? ¿Cómo es? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te hice trabajo en este local? ¿Y yo estaba con... Para afuera. ¿Para afuera? ¿Muchos años acá? Sí, obvio, obvio. Para afuera, para afuera, un juez, drogadicto. ¿Ahí está yo acá? Aquí no, no se prefiere, para afuera, están haciendo un nivel de noche, un nivel de noche hebreo, un nivel de noche hebreo, un nivel de noche hebreo, no importa, no importa, es un, es un, pero, ven. La Marta reconoce todo lo que hemos investigado, pero, la venta de coca... Uy, la falta, nunca se ha vendido. Esa es su hija. ¿Qué le pasa? A nunca, mira, mira. Mira, mira, ¿qué le pasa? Uy, ¿qué le pasa? Los gritos siguen ahora al interior del local, y llega un cliente. Comenzamos a conversar, pero los golpes no nos dejan. La Marta se entra luego de los gritos, y el cliente recuerda el día en que vio cómo Geria golpeó a la mujer en este local. Paso para adentro, compadre, y de repente llega el, el, el esposo está, mira, ya, llega el esposo, que decimos, entra, compadre, y le saca la chucha a la mina. Y yo lo ofendí, compadre, y llegaron los pacos milleros en cana, por defenderla, pagué una multa, compadre. Sabemos de la cercanía de Luis Alberto Geria con algunos carabineros de Valparaíso, pero este antecedente nuevo nos llama la atención, lo que en unos instantes, nuevamente nos hará dudar del actuar de los funcionarios. Buenos días, mira, estoy acá en Valparaíso, en la calle Huito, y están agrediendo a una mujer aquí. Finalmente llega Carabineros al lugar luego de nuestro llamado. Marta, ¿está bien? Al no de respuesta, Carabineros decide entrar al after, pero no será tan fácil. Carabineros se resigna y buscará otra forma de entrar. Martita, al parecer el funcionario sabía quién está dentro del local. Vemos los daños, y solo unos segundos después, llega el dueño. ¿Está cerrado? ¿Usted sabe cómo está? Oiga, pero sigue con la actitud usted. Es un montaje político, ¿eh? Sí, es un montaje político. No me lo voy a ver, doctor. Aquí le estaban golpeando a la mano. Hola, ¿cómo estás? No, lo que pasa es que la niña quería hallarse la mamá. ¿Y todo este montaje político que usted lo hacía un muchacho aquí? Porque yo soy de candidato, yo soy candidato a concejal de Valparaíso y esto me va a servir mucho más para que el mayor pueda unicida. Así que le agradezco un montón a usted la gestión. Amigo, le agradezco su gestión. Geria entra y la Marta se asoma para hablarle al mismo funcionario que le llamó Martita. Más tarde le preguntamos al carabinero, pero negó conocer a la Marta previamente. La televisión estuvo sin pedir permiso, estaba cerrado. Gracias por tu intervención. Solamente quiero mostrar las imágenes. No, si no mostré nada porque esto es mentira. Oye, le agradezco mucho a la gestión de ustedes que me hayan grabado porque esto me sube mucho publicidad a mí. En su local se vende cocaína, esto es una buena publicidad. Nosotros tenemos grabaciones en un lugar, Berto. Entonces, señor, usted por favor, atengámonos aquí, ¿nos está amenazando? No, de ninguna manera. Por eso le estoy diciendo. Le agradezco que haya... Mire, en esta imagen aparece su conviviente. Oye, le agradezco... Mire, a mí no me conta. Ahí yo le estoy mostrando. Ahí yo le estoy mostrando. Mire. Oye, oye. Ese es su local. Chaja en tu profesión. ¿Cuándo fue la postulación a aconsejar? Le agradezco, viejito. Pero en serio, son Luis Alberto. Aquí, en su local, se vende cocaína. ¿Usted lo sabe? ¿Está equivocado? Usted lo sabe. Le agradezco un montón la gestión de la tradición, que me sirve mucho en este momento. Así que un montón nuevamente le agradezco. Sí, sí. ¿Pero qué dice de la cocaína? No, si usted ha ido. Oye, si ese es el grupo de ustedes. ¿Ustedes? ¿El grupo de ustedes? ¿Y si le portamos las imágenes? ¿Qué puede decir? No, si tiene muchas imágenes. Gracias. Luego de este día, Geria sacó a la Marta del Bargril y no se vio más en el local. Mientras que la denuncia que interpusimos ante carabineros no ha tenido avances. Solo sabemos que ella aún está viviendo en el mismo departamento que el candidato. Es feo no cumplir la ley y tratar de ser una autoridad que fiscaliza y tiene que cumplir la ley, digamos. Por lo tanto, me parece un contrasentido. Por lo tanto, yo creo que el pueblo es sabio y verá si esa persona puede ser elegida o no. Todos los antecedentes que registramos dentro de este bar los entregamos a la policía civil, quienes lograron acreditar el tráfico al interior del local. Sin embargo, el after sigue funcionando sin problemas. Los locales nocturnos hoy funcionan en torno a las patentes de alcoholes. Por eso en Valparaíso la justa La Chilena a alargar el cierre sin venta de alcohol solo ha hecho proliferar los clandestinos. Debiera haber una fiscalización más fuerte, dotar de una ordenanza en el sentido con mayores atribuciones. Sería mucho mejor que los locales pudiesen seguir abiertos sin vender alcohol y ofrecer, por ejemplo, desayunos u otros y la salida sea más ordenada. Sin fiscalización, sin una nueva regulación y sin una investigación efectiva, los after seguirán abiertos tal como hasta hoy. Con las puertas cerradas y para quienes conozcan las claves que asuman los riesgos de estar al interior en una emergencia. Por eso, lo único que queda es confiar en los vecinos para cuidar y defender su entorno. Eso siempre y cuando puedan dormir.